en la cura rdx me ha dejado una sensación de querer manejar todo el día como dice el lema de este canal no hay coche malo hay mala elección una buena lección es esta SUV que les hará olvidarse del taller mecánico al menos los primeros tres años es el automóvil ideal de la familia el lujo deportivo tiene un nuevo exponente y como me dijo el y el trujillo se trata del modelo estelar de la marca lo primero que hay que destacar es su diseño que revela la verdadera evolución del estilo de la cura y define el rumbo estético que seguirán los nuevos modelos de la marca su apariencia es imponente agresiva y deportiva con faros afilados y calaveras de led en forma de boomerang esta versión a space combina con sus detalles en negro brillante por cierto sus rines negros de 20 pulgadas y doble salida de escape le vienen muy bien a esta suv super deportiva otro aspecto a destacar es su oferta de entretenimiento este modelo estrena por completo gráficos muy llamativos tanto en tacómetro como en las pantallas y su pantalla de 10.2 pulgadas la cual va dividida en dos piezas para tener abierta alguna aplicación secundaria del lado derecho como navegación y mantener también visible otro en la zona principal esta joyita con ruedas se controla a través de su touchpad cuánto mide esta suv 4.75 metros de largo su volumen de carga en la cajuela es de 835 litros suficientes para cargar un árbol de navidad con todo y nacimiento su puerta trasera eléctrica es de manos libres su motor turbo de 2.0 litros que desarrolla 261 caballos de fuerza con sus 280 libras pie de torque que va asociado a una transmisión automática de 10 velocidades su rendimiento de combustible es de 7.1 kilómetros por cada litro en ciudad sistema de sonido el s surround de 16 bocinas así pues termino esta prueba de manejo con la sensación de nunca bajarme de este automóvil se puede adquirir desde 819 mil 900 pesos tome nota